En estas jornadas de criminología y derecho hemos intentado aproximar a nuestros alumnos la justicia restaurativa y la mediación penal, intenta aproximar las figuras tanto del delincuente como de la víctima para que consigan llegar a un acuerdo y no sea un proceso perjudicial del todo para ambas partes. Yo he hablado de justicia restaurativa, lo que he querido hacer, transmitir un poco a los asistentes es en qué consiste. Esta justicia lo que trata es de enfatizar más en cómo reparar el daño a la víctima y no solo en cómo castigar al infractor. No mide cuánto castigo va a ser infringido, sino cuánto daño va a ser reparado. Si hay que castigar al infractor se le va a castigar, pero lo esencial es atender las necesidades de la víctima y también de paso concienciar al infractor. La justicia transicional se basa en cuatro pilares fundamentales que son la verdad, la justicia, la reparación y la memoria. Pero tenemos que tener en cuenta que la verdad no es la verdad que nos han contado, sino la que nos dan las pruebas. La justicia no es la justicia de ir a un tribunal, pero sí la justicia que entienden las familias para sentirse reparadas, que es el tercer pilar. Y por último, la memoria. Hay que recordar lo que ha sucedido, porque la sociedad que olvida su historia está condenada a repetirla. En mi ponencia, el tema ha sido la ley del estatuto de la víctima del delito y la justicia restaurativa. Cómo ha influido dicha ley en la víctima y en la reparación de la víctima, lo que se llama justicia restaurativa o ha pretendido, porque ha sido un análisis crítico de todo aquello que anunciaba la ley del estatuto de la víctima y que, lamentablemente, un año después de su entrada en vigor, está pendiente de realización. El hecho de haber podido venir a estas jornadas presenciales me ha ayudado mucho a poner cara a algunos compañeros de la universidad y, sobre todo, a algunos profesores. Las jornadas creo que son una buena iniciativa de contacto, de reciclaje y de aprendizaje, de mantenerte un poco en el día a día de tu mundo profesional. Hemos hablado sobre el tema de la intervención de justicia restaurativa en población joven, en población con conducta disruptiva y, luego, también, la diferenciación entre justicia restaurativa y justicia terapéutica y la importancia en el tercer sector en el ámbito de ONGs, en el ámbito terapéutico, en el ámbito clínico y en el ámbito social, para fomentar la reducción de tanto de daño, victimización, etcétera. Se trata de una jornada de justicia restaurativa y mediación penal que se enmarca en las tareas, en las actividades que vamos programando en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas, junto con la Facultad de Criminología y, de hecho, ha permitido que vengan alumnos tanto de Derecho como de Criminología y de alguna otra titulación de la propia facultad. Esta jornada, esta actividad presencial, se ha dedicado a tratar temas de Derecho Penal como de justicia restaurativa, cuestiones de Derecho Penal que son de suma actualidad, como es la mediación penal, con el interés de que tanto docentes y, sobre todo, alumnos de los grados de Criminología y Derecho se acerquen y realicen una presumación productiva, desde el punto de vista docente, pero también científico, a esta parcela del Derecho Penal que es interesante, de suma actualidad y que requiere un nivel de especialización y de conocimiento de estos temas que son necesarios para aquel graduado en Criminología o que es graduado en Derecho que necesite conocer esta parcela o este aspecto principal del Derecho Penal. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.